Tras una primera vuelta marcada por la polarización, Chile deberá esperar hasta diciembre para conocer al sucesor de Sebastián Piñera en la presidencia. La jornada electoral del pasado 21 de noviembre dejó al ultraderechista José Antonio Kast y al izquierdista Gabriel Boric como los contendientes a ocupar la moneda. No obstante, ninguno de los dos alcanzó siquiera el 30% de apoyo popular y la abstención general fue del 53%. Kast, con el 27,9% de los votos, fue el candidato más apoyado de la jornada, pero la diferencia con Boric fue mínima, pues el izquierdista obtuvo el 25,8% de los sufragios. Ninguno de estos candidatos hace parte de los partidos chilenos tradicionales que desde 1990 siempre habían tenido un candidato en contienda y además representan la primera ocasión en que dos modelos de país tan opuestos se enfrentarán en las urnas. La experiencia dicta que el ganador de la primera vuelta suele quedarse con la presidencia, pues así ha sido desde 1999. Sin embargo, la diferencia es tan corta entre los candidatos que los expertos tratan esta elección como un caso atípico, en donde el resultado es todavía incierto. Según la encuesta Cadem publicada este 22 de noviembre, Kast y Boric empatarían en diciembre con el 39% de votos cada uno. El reto es ahora conseguir el apoyo del 30% del electorado que no es afín a ninguna de las dos posturas, pues prefieren un modelo de centro, que está representado por los demás candidatos de la contienda. Sebastián Sichel obtuvo el cuarto lugar en los comicios y ya ha manifestado que no pedirá el voto por Boric, dejando la puerta abierta a un apoyo por Kast. Asimismo, Jasna Proboste, quien finalizó quinta, evitó dar su apoyo al izquierdista, aunque su partido aclaró que definirá su postura en una próxima junta nacional. La gran incógnita es qué harán el 12,8% de los votantes de Franco Parisi, un polémico economista que sorpresivamente quedó tercero, pese a que ni siquiera pisó Chile e hizo campaña en redes sociales desde su residencia en Alabama, Estados Unidos.